¿A qué sabe el Ecuador? El Ecuador sabe rico. Una empanada de viento. Uy, no, me mató. Pégale al mito. Nosotros comemos de todo. Porque tenemos de todo. ¡Bien rico! Maní, queso, mortadela, següechivo, caldebola, caldepata, rojo, menesla, patacones con chimichurri, ayuya, ¿qué más es? Bolón, sal prieta, man quebrado. ¡Sabroso! Levántese papá, que esto se pone sabroso. Pero no comemos cuentos. Se borró el Facebook. Y ya dice ¡Lo ha de ser! Del Ecuador, prueba todo lo bueno. Ecuavisa.